Buenos días, buenos días baby Nos acabamos de levantar, son como las 10 de la mañana Y pues les voy a hacer desayuno a los niños y después voy a limpiar la cocina Porque está cochina Y voy a guardar todo esto que tengo aquí arriba Les voy a hacer hot cakes con huevo Miki estupendo y dale un besito a Miki Dale un besito Ay cabrón Buenos días Bueno, creo que ya dije buenos días, ¿verdad? Ya vamos a desayunar Aquí mi pipi pipi Estaré desayunando Aquí está su lechita Aquí está mi café Y mi bolonia con huevo Y un pancake y medio chiquitos Y lo mismo que yo para el ángel Nomás que el coneche ¡Aprovecho! A mapear otra vez Cuento de nunca acabar Ahora voy a mapear con cloro y suavite Les digo cómo me fue Amigas, buenas tardes Ya estamos listos, vamos a ir a la feria Ahora iba a trabajar en la noche Pero siempre me hablaron que siempre no trabajo Así que... De todos modos íbamos a ir a la feria Pero me iba a regresar temprano Ahora ya no tengo tiempo para regresarme Ya nos vamos... Este... Vamos a llevar un amiguito del ángel también Así que... Se va a poner divertido Amigas, antes de ir a la feria Vamos a ir a comer al Subway Ahí está Leo La primera vez que lo agarro así ¿Eh? Everybody, we have a special guest Special guest is Israel Lamb Check out his YouTube channel He barely opened one Say hi, Israel Today, we'll put his link Of his channel in the mall Isi, vamos al Subway Papi, ¿estás borrachito o qué? ¿Qué es lo que quieres, mi amor? ¿Qué es lo que quieres, mi amor? ¿Qué es lo que quieres? I think I'm staying Mami, ¿can I get a photo? Amigas, ya estamos aquí comiendo Dios está comiendo El de Churky I'm going from 1 to 10 Subway down Es la primera vez de Israel En el Subway Uncle, no papi I mean Leo, no 1 to 10 What is yours? Yo, turkey sandwich Una señora muy buena gente Que está comiendo ahorita Aquí vino por un sandwich Y se nos acercó Y nos dio dinero Nos dio 5 dólares Nos dijo que nos veíamos Como una bonita familia Y nos dio 5 dólares Y yo se lo acepté con gusto Porque se me hace una grosería No aceptarle Le dije, gracias Y Ya Si te están dando algo de corazón Es porque te lo están dando De corazón Y para que lo aceptes Así que gracias señora Amigas, ya llegamos A la feria A ver qué tal ¿Qué ángel? No, no, no Ay, está bien duro el carrito De mi hermana Me lo presto otra vez Porque este tiene más campo abajo Que el mío El mío casi no tiene campo Así que Bueno Ya que estamos allá adentro Les Grabo un poquito más Quise subir al lío En el carrusel Y ni en ese lo dejan Subir al pobrecito Pero en el carrusel O sea, ahí lo podía haber agarrado yo Y aparte hay como sillitas Y ahí podíamos sentarnos Pero bueno ¿Puedo probar de nuevo? No, no tienes tu agua Estamos en un Como en un Una Exhibición de tecnología Ahí tienen los robots Ahí está ¿Están listos para esto? Sí ¿Están listos para esto? ¡Aa la vez! ¡Aa la vez! ¡Aa la vez! ¡Aa la vez! ¿Vale? ¿Cómo fue? ¡It was Eleanor! ¡And that turned me into a man! ¡Guys! Me and Israel just went on that ride I want to tell you how it worked I became a man The ride is like you're literally falling and then getting grabbed so it was creepy It felt like the Hollywood Tower of Terror when it's spinning And now we're going to ride some more We're getting on another ride guys What was that called? That's a zipper It went on the zipper The zipper was not like the zipper I thought it was going to be like and now it went like Good luck guys Bye 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 guys Keep going, keep going, keep going The day was good It's a shame I can't get on any ride It's a shame I'm ready I'm ready I'm ready Guys we are ready to ride Open the truck Ummm I don't know No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!